Mira, este hijo de puta Bueno mi gente, ya usted vio una pequeña parte del video por el cual usted le dio click a este contenido En donde vamos a ver como de manera abusiva los pitices se enfrentan a la policía nacional Pero antes de mostrarle el video por el cual usted le dio click a este contenido Por favor dele a me gusta, comparte este video para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo Y este pueda ver con sus propios ojos como los pitices están acabando con este país Y una muestra de lo que digo de que están acabando con este país Es este video que usted está viendo en pantalla en este preciso momento En donde vemos como este pití agrede a este motorita dominicano simplemente porque le rozó su vehículo Pero no lo agrede de una manera un tanto convencional, con palabras o una simple discusión Sino que este coge un arma blanca, un machete y le basea la goma al pobre motorista las dos La de adelante y la de atrás Miren como están los pitices en este país Creyéndose dueños de este país A tal punto que enfrentan a los dominicanos De una manera temeraria, en plena vía, a plena luz del día y nadie dice nada Si hasta ahora le está gustando el contenido que les traigo el día de hoy en este video Por favor dele a me gusta y déjeme su opinión en los comentarios de este video ¿Qué usted piensa de lo que acaba de ver? ¿Usted cree que si un dominicano hace eso en otro país Hacia una persona nacida, criada y descendiente de ese país ¿Le hubieran perdonado? ¿Usted cree que si hubiera ido y no hubiese pasado nada? Déjeme su opinión en los comentarios de este video Pero nada señores, por otro lado Quiero que le prestemos mucha atención a este hombre Que se dirigió hacia los medios de comunicación tradicionales de este país Puso una denuncia en donde él expresa que fue engañado Y que fue utilizado Quiero que lo escuchemos Y que usted en los comentarios de este video Me deje su opinión al respecto de esto ¿Hasta dónde estamos llegando como sociedad? ¿Hasta dónde el dominicano pretende avanzar con este tipo de acciones? Mi nombre es Vicente, pero me conocen por rata en la avenida En la avenida, sí En la avenida, la más pequeña de ti ¿Qué es lo que te pasa? Lo que me pasa fue que yo tuve un percance con un señor que se llama Mani Actuación, como te digo, no me queda abusar Porque yo estuve con un relación con un americano que se llama Joy Que es 20 millonarios, ¿me entiendes? Y me ofreció que me pague 100 mil pesos por tres noches Y yo cumplí con él Lo que me hizo un 15 mil adelantado Porque yo necesitaba el dinero Lo que yo hice con los cuartos Pago un hogar, tengo un niño chiquito ¿Me entiendes? Y yo me quedo ahí Lo he ido cuando está el motor Entonces el señor me visto en un pari Donde otro americano conmigo no vimos un coro Lo que me preguntó ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Digo, yo lo único que le dije a recuerda Que David ganó a boreal Él me dio un atleta Y yo conmigo aquí ¿Me entiendes? Y él me iba hablando Entonces había una botella ahí Y lo tiré en la cabeza Y yo lo cojé ahí Y me defendí Ahora yo creo que él me paga doble los daños Dice que me va a dar un tío en la calle Porque él tiene peor Y me va a dar un tío en la que era que me ve Yo quiero, ¿me entiendes? Que me dice que lo publico, ¿me entiendes? Yo tengo por mi vida también ¿El niño vive contigo? Vive contigo conmigo ¿Solo? En pensión solo Todos los días ¿Y la mamá del niño? La mamá toda vez no ha venido Mira como yo ando, mira Con sobreleche los bolsillos Para que tú veas Para que tú veas Como que yo ando conmigo Luchando Mira, con sobreleche con el pamper Ok Entonces cuatro horas ¿La persona está en dónde? ¿En el padre Villini? Tiene que estar en el padre Villini Y si no, tiene que estar en el americano Yo tiene que vivir en el americano Yo quiero que haga seguimiento a ese Que hay que conseguirme justicia Tiene que pagar el doble por los daños Porque ellos son fériles Yo sigo yendo pidiendo en la calle Con mi hijo para mantenerla Que no se... Que me amusó Me yo pide golpe Me yo pide golpe ¿Qué es lo que tú pides? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo pide doble Que yo salí de la calle Que mantiene mi niño un hogar Que doble Que me paga doble por los daños ¿Eso fue dónde me hizo? Allá atrás Yo sé dónde hiciste No sé el nombre Pero yo sé dónde existe Yo te voy a llevar Para que tú me vayas Para que tú me vayas En el suelo Ok Está bien Pero nada mi gente Vamos lo que vinimos de una vez En este video Miren cómo estos pitices Enfrentan a la policía nacional Miren cómo ellos Hacen y deshacen En este país Y nadie dice nada Miren cómo las autoridades Lo enfrentan Pero al final Si hubiese sido un dominicano Lo ponen como intercambio de... Sin embargo Como son pitices Miren cómo ellos Actúan de una manera Muy diferente A como lo fuera Con un dominicano Quiero que le prestemos Mucha atención Al video Y las imágenes Que yo le estoy mostrando En este preciso momento Esto fue un enfrentamiento Entre los pitices Y la autoridad dominicana En Jarabacoa En donde nosotros vemos En el video Hay una parte Que uno ve Que la patrulla De la policía Se va Pero vemos Cómo llega el camión Para contrarrestar eso Pero qué pasa Según las propias Declaraciones del video Según lo que pasó En el video Que uno puede ver Que uno puede escuchar Es la siguiente Ellos se enfrentaron A la policía nacional Porque ellos No tienen miedo De nada Ellos son Unos pitices Que no respetan Las leyes Y las autoridades Del país Que va Da pena Y vergüenza Pero así son todos Porque ahí está el video Y en los anteriores videos Que yo les he mostrado Ahí están las pruebas Que yo no hablo Si no es con pruebas Entonces vemos Cómo en Jarabacoa En esta madrugada Vemos cómo la comunidad De Sabaneta En el municipio De Jarabacoa Está en zozobra Porque unos pitices Le dieron la gana De enfrentar a la policía De no hacerle caso De tirar tiros De tirarle pomos Y enfrentarlos a ellos Es muy lamentable Todo esto Pero sucedió Y vemos Cómo de manera inmediata Gracias a Dios La policía Pues entonces Le da respuesta De una vez Tuvieron que irse Lo de la patrulla Me imagino Que se quedaron Sin municiones Por eso ustedes ven Que el camión regresa Pero hasta el momento Yo desconozco Hasta el momento Que hayan sido apresados Pero quiero que sepan Que a diferencia De algunos videos Por lo menos estos Si enfrentaron A los pitices Por lo menos estos Si hicieron Una acción rápida Ven, espera Me gusta No puedo Fuera Si, no lo quieres Está bueno Si, no lo quieres Hay que ir Militando también No quiero No quiero No quiero Párense 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 El encarquilló El encarquilló El encarquilló El hombre que está Mira Como que Él le pega Las municiones bajas Quiero que me dejen En los comentarios De este video Que usted opina De esto Usted piensa Que la policía nacional Conjuntamente Con las demás Autoridades De este país Encargada De regular No solamente La seguridad Del país Sino migración Y velar Por los intereses De los dominicanos Usted cree Que deberían De ponerle Más mano dura A esto Porque ya estamos Llegando a la situación De que nos están Enfrentando No al dominicano De a pie Sino A ese dominicano Que representa Una autoridad En este país Lo que da Mucha pena Y vergüenza Que se dejen Coger los huesos Por lo menos Estos actuaron Debidamente Porque la verdad Se dice Hubo un intercambio Pero que se resolvió Que fue lo importante Que se haya resuelto Así que déjenme Su opinión Sobre este tema Porque los voy a estar Leyendo A cada uno de ustedes Y no solamente Leyendo También respondiéndoles Pero nada señores Por otro lado Pero nada mi gente Por otro lado Quiero que prestemos Atención A esta denuncia Que hace esta mujer Al respecto De la sobrepoblación De vehículos Que hay en el distrito Y que hasta ahora Ella no ve solución Al respecto De los parqueos Señores miren Los que trabajamos Vivimos Frecuentamos La zona colonial Sabemos el caos Que se ha armado Aquí Aquí uno dura Para parquearse De una De media hora Para no exagerar A una hora y media Buscando un parqueo Porque si antes Era difícil parquearse Ahora es mucho peor Tres veces peor Y la alcaldesa Carolina Mejía No hace nada Con el parqueo De la José Reyes Porque ese parqueo Tiene de tres a cuatro años Ya Supuestamente Lo cerraron Y lo destruyeron Para poder Dije Remodelarlo Que tenía algo Dijeron ellos Pero ya tiene Tres o cuatro años Esa obra Y nadie Está trabajando En ella Nadie Hasta cuando Señora Carolina Mejía Alcaldesa Del Distrito Nacional Usted Va a ponerle Atención a eso Demuestre Que usted Está haciendo algo Con nuestros impuestos Porque no lo estamos viendo Demuestre Que usted Tiene interés Realmente En solucionar Nuestros inconvenientes Porque no lo estamos viendo Tampoco Y al contrario Teniendo ese parqueo Cerrado Usted viene Y destruye Algunas calles Para construir Un céptico Pero cuál es la Provisión De nosotros Que tenemos Que nos pueda ayudar A solucionar Inconvenientes De los parqueos Porque aquí Esto se ha vuelto Un caos Gracias a que usted No ha sabido No ha sabido solucionarlo Mire a ver Si se pone a hacer Su trabajo Alcaldesa Del Distrito Nacional Ven acá 26 de agosto De 2024 Nadie está trabajando En esos parqueos Y así pasan Semanas Tras semanas Y usted no ve A nadie Elaborando Ahí Les pido por favor Que etiqueten A la señora Alcaldesa Del Distrito Nacional La señora Carolina Mejía A ver Si con este video Ella hace caso A esa problemática Que nos inquieta Brevemente Quiero que veamos Este video Y le prestemos Mucha atención Sobre todo Lo que estos dicen Porque ya Están llegando A tal punto Que los pitices No quieren que lo graben En un lugar público No quieren que lo graben Ya ellos se molestan Cuando ven a un dominicano Grabar El dominicano graba Para mostrar Con pruebas Que ellos tienen Inundado El sistema de salud Del país El dominicano Agarra su teléfono Y graba Porque es un lugar público Porque están afuera Ni siquiera están adentro Y miren a lo que Hemos llegado En este momento Que ya los pitices Se molestan Porque lo están grabando Afuera En las ceras En las calles Se molestan Ya ellos no quieren Que lo graben Oigan Hasta donde hemos llegado Pero no solamente eso Sino con la autoridad Que ellos ejercen Para que no lo graben Miren como esta dominicana Valientemente Expone Todos los pitices Que hay en ese lugar Y los pocos dominicanos Que hay Mientras que Más adelante Vamos a ver Como supuestamente Lo dividen Dicó un 50% Aitano Un 50% Dominicano Sin embargo Vemos como En la fila De dominicano También está llena De haitianos Y solo un 15% Como lo explica Quien lo grabó Está en esa fila De lo que se convirt addeño La situación en el hospital de Verón, Punta Cana, de Verón, Punta Cana, vemos que hay una fila donde han colocado a los argentinos y una fila para los dominicanos. Bueno, también estos son haitinos, hay una parte de haitinos aquí también, como el 15% de los que están aquí son dominicanos. Si hasta ahora le está gustando este video, por favor dele a me gusta y déjenme en los comentarios su opinión de que ahora los pitices no quieren que lo graben en un lugar público, en un lugar que se puede grabar porque es afuera, porque ya ellos se creen dueños de este país, ya ellos están mandando, ya ellos se molestan, ya ellos están exigiendo un derecho que ellos nos quitan a nosotros. ¡Ay! Tenemos que tener paciencia, señores, tenemos que tener mucha paciencia para aguantar este tipo de cosas. Pero nada, señores, vamos a lo que vinimos de una vez en este video. Miren cómo este dominicano lamentablemente pierde la vida por estos dos pitices. Es importante que entiendan que no puedo mostrar las imágenes muy directamente porque no me lo permite la plataforma. Pero sí les digo, qué gran impotencia siento al ver cómo cae un dominicano en manos de esos pitices, en su propio país, en su propio barrio, en su propio sector que lo vio nacer, miren cómo cae ese dominicano por manos de esos dos pitices. Porque son tan barrios que no se atreven a pelear con puño, utilizan armas blancas. Todos y cada uno utilizan machetes y lo vemos con una mochila y un machete en mano y la policía no lo para. Sin embargo, si es un dominicano, sí lo paran. Si a un dominicano lo ven con un machete, dicen, ah, no, es una blanca, hay que pararlo, hay que detenerlo. Pero a los pitices no, porque según las autoridades, nosotros la utilizamos como una arma blanca, sin embargo, ellos la utilizan para trabajar. Cuando en los videos vemos todo lo opuesto, cada video que le traigo día tras día dice lo opuesto de lo que se piensa, de lo que ellos creen. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el plan del presidente? ¿Cuál es el plan de las autoridades competentes para parar esto, para parar a los pitices? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las medidas? Nosotros necesitamos respuesta porque todos los días vemos casos tan peligrosos como esto y no vemos respuesta. Déjeme en los comentarios de este video su opinión al respecto de este tema. ¿Qué usted opina de esto? Déjeme su opinión porque los voy a estar leyendo a cada uno de ustedes en los comentarios.